Ahora sí, que te quiero morir, ahora sí, que te quiero salvar Si luego a las piernas daré tu lusco, los que bailan bien, señor cabezón La la la, baila mi casito, la la la, que te quiero flacito La la la, baila la de la la, de la triplastado, eres de la pena, también te estás Ahora sí, que te quiero morir, ahora sí, que te quiero salvar La la la, baila la la, baila la la, baila la la, baila 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 la, ¡Gracias! ¡Gracias!